Hola gente de Youtube, acá su gran amigo SebasRN, y el hoy les vengo a enseñar un mod para subtas San Andreas, el cual se llama Truxy Trailers, el cual genera camiones por todo el estado de San Andreas, ahora te enseñaré como instalarlo y más tarde como configurarlo. Como primer paso debes darle click al link que te dejo abajo en la descripción, el cual es de la página oficial del mod. El segundo es tener un rar, si no lo tienes acá te dejo un video de como instalarlo. Ahora lo único que debes hacer es seguir mis pasos para una correcta instalación. Te adelanto estas partes para que el video sea más rápido. Una vez descargado el mod lo que necesitas hacer es descomprimir el archivo con WinRab, y una vez hecho esto te explico como funciona el mod y como configurarlo. Como primer paso debes buscar tu directorio del Tazan Andreas, y de ahí buscas la carpeta Cleo y lo pegas de esta forma. El mod es un archivo CS y la manera de configurarlo es abriendo el archivo que te muestro a continuación. Una vez abierto te aparecerán estos números, los cuales son los hits, los cuales sirven al juego para describir que vehículos existen en el juego. Asimismo los peatones o edificios, lo que necesitas hacer es configurarlo de esta manera ya que, yo lo instale así y me dio craseos, solo necesitas el ID del camión y el trailer y más adelante las zonas donde van a aparecer. Como podrás observar estas identificaciones representan el camión y el remolque y unos espacios, más representan las zonas donde van a ser generados, solo cambia las identificaciones si son camiones sin reemplazar. Asimismo funciona con las grúas y con camiones Packer. Las zonas donde podrán aparecer son las calles, las autopistas, el campo, el desierto, los pueblos, etc. Ahora en nuestro Tazan Andreas, podremos observar los camiones funcionando debidamente, asimismo te dejaré estas increíbles tomas grabadas por mí de cómo funciona el mod. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!